Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Pachala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amiri Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 24 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Cine Negro Español parte 1. Vamos a hablar sobre el cine negro en España desde sus inicios hasta el año 1975. El cine negro se desarrolla como género en el cine norteamericano entre los años 30 y 50. Surge como una combinación de la puesta en escena y la iluminación del expresionismo alemán de principios del siglo XX, El claro oscuro y el tenebrismo pictórico y las novelas de detectives de Dashiell Hammett y James M. Cain. El cine negro presenta una sociedad corrupta y cínica en la que la violencia no está ausente. Los protagonistas suelen ser personajes complejos, atrapados por su pasado o por una situación presente que les desborda. Hay en estas películas un sentido pesimista del mundo. Los personajes suelen ser policías, detectives o estar envueltos en una situación que demanda acciones legales. Uno de los arquetipos de este cine es la femme fatal o la mujer fatal que con sus encantos seduce al protagonista arrastrándolo hacia el peligro y a veces la muerte. Aunque estas son algunas de las premisas del cine negro, hay que tener en cuenta que el séptimo arte está siempre en un proceso de reinventarse a sí mismo, tanto en la trama como en la tecnología que lo materializa. Por lo tanto, veremos cómo las características mencionadas en el párrafo anterior se ven cuestionadas, parodiadas y reinventadas constantemente. El cine negro ya no es un género norteamericano. Desde los años 40 ha estado viajando a las diferentes geografías cinematográficas del mundo, generando infinidad de interpretaciones formales y adaptándose a la cultura y circunstancias históricas de los países que ha visitado. Desde el filme francés Riffifi del año 55, pasando por la italiana Obsessione del 43, hasta muchas de las producciones indias en torno al actor De Banan como Ladrón de joyas del 67, y en una reflexión sobre la relación de la urbe con la legalidad y la moral. Todavía hoy, el género subsiste en sus muchas manifestaciones desde la película de gángsters hasta las imágenes oscurecidas de las ciudades de los superhéroes. Algunos autores han insistido en el hecho de que muchas de las características del cine negro son parte de otros géneros como el cine de terror o la ciencia ficción. En España, el cine negro aparece en los años 40 con cierta timidez en películas como El clavo del 44 de Rafael Gil y se desarrolla hasta encontrar un suelo fértil en los años 50 y 60. Como sucede en muchas de las variaciones geográficas del género, el cine español ha servido para mostrar la otra cara de la ciudad moderna, ya que se adentra en los espacios de la ilegalidad, la delincuencia, la moral no convencional, etc. En este módulo hablaremos del cine español desde sus posibles orígenes hasta los comienzos de la década de los 70, cuando una serie de películas se adentran en el imaginario del mundo de los espías internacionales, siguiendo el patrón de James Bond. En la década de los 40 ya encontramos en España películas que hacen uso de elementos propios del cine negro o que se sumergen por completo en su mundo. Si bien El clavo del 44 de Rafael Gil ya muestra planteamientos cercanos al cine negro americano, como Los secretos del pasado y su fantasmagórica presencia en el presente, La trilogía criminal costumbrista de Edgar Neville se desarrolla en el gusto por las tramas policiales y en busca de los orígenes de la estética del cine negro, es decir, el expresionismo alemán. La trilogía criminal costumbrista de Edgar Neville se desarrolla en el gusto por las tramas policiales y busca en los orígenes de la estética del cine negro, es decir, el expresionismo alemán, sus planteamientos estéticos. Basada en la novela homónima publicada en 1853 por Pedro Antonio de Alarcón y producida por Cifesa, El clavo de Rafael Gil fue interpretada por Amparo Rivelles, Rafael Durán y Juan Espantaleón, entre otros. Se trata de la historia del juez García Zarco en la Castilla del siglo XIX que conoce a la joven Blanca. Los dos se enamoran, pero él tiene que partir e incorporarse a un nuevo destino profesional. Blanca deja de contestar a las cartas del juez y desaparece. Años después se reencuentran y reanudan su relación. Pero ella está involucrada en el asesinato de un hombre que ha sido encontrado con un clavo incrustado en el cráneo. En el juicio ella confiesa haber cometido el crimen por amor a Javier. Sobre este film se ha dicho que posee paralelismos con Rebecca de Hitchcock y Tú y yo de Leon Macari, entre otras. A la historia original de Alarcón añade Rafael Gil elementos de misterio y secretos no confesados que provienen del universo de estas películas norteamericanas. La Torre de los Siete Jorobados del 44, Domingo de Carnaval del 45 y El Crimen de la Calle de Bordadores del 46 de Edgar Neville tienen en común no solo su carácter urbano y costumbrista, sino sus tramas policíacas. Esta trilogía criminal costumbrista está ambientada en Madrid. Neville comprendió la capacidad de la ciudad en las tramas cinematográficas criminales para explorar ambientes y retratar a personajes inusuales. Su Madrid es un espacio castizo pero legendario en el que se mueven seres marginales. En la Torre de los Siete Jorobados, ambientada en el siglo XIX, el Madrid de la vida callejera y popular contrasta con un Madrid fantasmagórico en el barrio de la Morería. Los espacios reales, como la Plaza de la Paja o la Calle de la Morería, se contraponen a los decorados creados en el estudio de un mundo subterráneo y misterioso. La influencia del expresionismo alemán es evidente en el diseño de los decorados y en la iluminación, que prefiere el claro oscuro, además de en algunos de los temas como la hipnosis o la falsificación que tanto fascinaban a Fritz Lang o Robert Wiener. En Domingo de Carnaval, ambientada en 1917, el rastro, el famoso mercado al aire libre de Madrid, es el protagonista espacial. En él transitan infinidad de personajes, desde ladrones y estafadores a fotógrafos callejeros o serenos. El contraste se genera en esta película entre las celebraciones del carnaval y el mundo de la pobreza, la picaresca y el crimen. Finalmente, el crimen de la calle de Bordadores cuenta una historia similar a un crimen ocurrido en la calle del mismo nombre. Ambientada a finales del siglo XIX, continúa el interés de Neville por la iluminación de claroscuros. El filme se constituye a base de encadenar los testimonios de tres personajes sospechosos durante un juicio. Brigada criminal de Ignacio y Quino del año 50 es uno de los mejores ejemplos del cine español en una época en la que el género comenzaba a consolidarse en España. Su director ambiciona crear sus propios estudios según el modelo americano y para ello decide contentar al régimen de Franco ensalzando a las fuerzas del orden en brigada criminal. La idea surgió del cine americano de la época en el que el FBI era mostrado como el héroe durante la caza de brujas. Y Quino no solo tomó esta idea del cine americano sino que replicó muchas de las convenciones del cine del momento en Estados Unidos como la abundancia de planos, la trama basada en hechos reales, etc. Sin embargo, el director no se contentó con rodar solo en estudios sino que lleva la cámara a la calle tratando de crear un ambiente más realista. Brigada criminal trata de un agente de policía que acaba de licenciarse y al que asignan un caso insignificante un hurto en un garaje pero que más tarde le pondrá en la pista de una poderosa banda criminal. Los ojos dejan huellas de Sainz de Heredia del 52 protagonizada por el actor italiano Raph Ballone y su mujer Elena Bartzi cuenta la historia de un abogado fracasado que asesina a un antiguo compañero de estudios. La policía cree que se trata de un suicidio pero la escéptica mujer de la víctima toma las riendas de la investigación. El filme juega con la dicotomía de un Madrid de postal y un Madrid de vida nocturna y picaresca. Destacamos tres películas en el año 1955. En el cerco de Miguel Iglesias un grupo de delincuentes que ha atracado una fábrica es perseguido por la policía y debilitado por la desconfianza entre ellos. Se trata de una película de factura irreprochable rodada en las calles de Barcelona y basada en hechos reales. Su pesimismo y énfasis en la psicología criminal la coloca en la tradición del cine negro más clásico. Los peces rojos de José Antonio Nieves Conde tiene una trama que combina la investigación policial con aspectos del trídenme psicológico. Trata de una pareja el escritor Hugo Pascal interpretado por Arturo de Córdoba y su amante la actriz Yvonne, Emma Penella que llegan a un hotel de Gijón pidiendo una habitación para tres. Supuestamente el hijo de Hugo, Carlos, está con ellos pero nadie lo ha visto. Más tarde Yvonne regresa pidiendo socorro porque el muchacho ha caído a un mar embravecido. Se inicia una investigación en la que el comisario deduce que la pareja podría haber matado al niño para cobrar una herencia que le correspondía. El hecho de que nadie haya visto al niño complica el caso. Una de las obras maestras de Juan Antonio Bardem muerte de un ciclista es también del mismo año. El filme trata de María José interpretada por Lucía Bosé que está casada con el empresario Miguel de Castro Hotel Otoso pero mantiene en secreto una relación con un profesor universitario llamado Juan Fernández Soler interpretado por Alberto Closas. En uno de sus encuentros María José y Juan atropellan a un ciclista pero se dan a la fuga temiendo que si denuncian el accidente su idilio se hará público. Pronto los amantes empezarán a distanciarse debido al sentimiento de culpa del profesor y el miedo de María a perder su estatus. Finalmente María José temerosa de lo que pueda hacer Juan lo atropeña en el mismo lugar donde falleció el ciclista. El filme se alimenta del suspense desde el principio y crea una atmósfera asfixiante en la que la culpabilidad y el miedo son las notas dominantes en una dura crítica a la clase alta y su hipocresía. La censura denominó la película como gravemente peligrosa mientras que en el extranjero las alabanzas hacia el filme se multiplicaban. Muerte de un ciclista obtuvo el premio de la crítica internacional en el Festival de Cannes de 1955. El primer psycho killer del cine español parece ser El asesino de niñas del cebo del 58 una película coproducción entre Suiza Alemania y España dirigida por Ladislao Bagda cineasta húngaro pieza clave del cine español de los años 40 y 50. La trama nos recuerda un poco a M el vampiro de Düsseldorf de Fringland su protagonista en Inspector Matai interpretado por Heinz Ruhmann trabaja con una meticulosidad pasmosa intentando atrapar al psicópata. Se ha dicho que Atraco a las 3 de 62 de José María Forqué es una comedia satírica que mezcla el cine negro americano y el neorealismo italiano. Lo cierto es que la película parodia los tópicos y personajes del cine negro contrastando estos con la cruda realidad del momento en la España de Franco de los 60. La historia cuenta las desventuras de un grupo de empleados de un banco que cansados de sus limitados ingresos decide robarlo. Entre los actores José Luis López Vázquez Alfredo Landa y Manuel Alexandre son inolvidables. Notable es la presencia de Gracita Morales que hace de una especie de femme fatale cañí. El filme fue un éxito de taquilla y ha sido revalorizado por la crítica recientemente. El prolífico Jesús Franco que rodó alrededor de 200 películas estrenó en 1963 Rificí en la ciudad sobre la desaparición de un joven barman mujeriego e informante de la policía en una ciudad centroamericana. Mientras que la policía prefiere no involucrar a Maurice Le Prince un rico emigrante que se presenta al Senado Miguel Mora un honesto inspector lleva a cabo una investigación por su cuenta. La fascinación de Jesús Franco por el cine de género queda más que manifiesta en esta película. De hecho se ha dicho que el filme es un homenaje personal al cine de Orson Welles con los excesivos picados y contrapicados la iluminación expresionista la inquietante profundidad de campo etc. El salario de crimen de Julio Butch del 64 combina dos de los prototipos del cine negro el detective de policía y la mujer fatal. Mario Arturo Fernández es un honrado detective que se ve involucrado en un caso que despierta a los antiguos fantasmas en torno a la muerte en acto de servicio de su padre. Durante la investigación conoce y se enamora de Elisa. Pronto entra en la vorágine de la vida costosa y superficial de Elisa acabando al otro lado de la ley. La trama es un claro ejemplo de una de las historias tradicionales del cine. Pronto entra en la vorágine de la vida costosa y superficial de Elisa acabando al otro lado de la ley. La trama es un claro ejemplo de una de las historias tradicionales del cine negro. La de un hombre honrado que termina cuestionando sus propios principios. Destaca además en el filme la presencia de la música de José Solá con sus alusiones al jazz. Dos películas más requieren nuestra atención en estos años. El extraño viaje del 64 de Fernando Fernández y La caza del 65 de Carlos Saura las dos consideradas entre las mejores películas del cine español. El extraño viaje rodada en blanco y negro trata de tres hermanos solteros Paquita, Venancio e Ignacia que viven juntos. Son interpretados respectivamente por Rafaela Aparicio, Jesús Franco y Tota Alba. Este último personaje de una personalidad dominante que hace lo que quiere de sus hermanos entabla una relación con Fernando interpretado por Carlos Larrañaga pero este ya está comprometido con Beatriz Lina Canaleja. Un día Ignacia sorprende a Paquita y Venancio espiándola. Los dos hermanos presas del pánico la matan y después piden ayuda a Fernando para encubrir el crimen. Este, por error, mata a Paquita y Venancio con somníferos. Cuando se encuentran los cadáveres Fernando es puesto entre rejas. El filme tuvo que permanecer seis años sin poder mostrarse debido a la censura. El filme se adentra en la crónica negra española por medio de convenciones propias del gótico como el gran caserón en el centro del pueblo donde viven los hermanos. La escenografía y la cámara contribuyen a un ambiente asfixiante y a una atmósfera de intriga. Apenas valorada en su momento, El extraño viaje es ahora considerada una obra imprescindible del cine español. Destacamos también la magnífica La caza del 65 de Carlos Aura que aborda con crudeza las heridas no cerradas de la guerra civil. El estudio psicológico de los personajes que se ven atrapados por los conflictos no resueltos del pasado más la crudeza de las imágenes e incluso de las relaciones entre los personajes nos recuerdan al ambiente opresivo y asfixiante del mejor cine negro. La trama es como sigue. José, Paco y Luis que combatieron en el bando franquista durante la guerra civil se reúnen para una partida de caza en un coto que curiosamente fue un campo de batalla. Un cuarto miembro del grupo Enrique un pariente adolescente de Paco se une al grupo. José le pide un préstamo a Paco para solventar sus problemas económicos pero Paco se niega. A medida que avanza la jornada de caza aumentan las tensiones entre los miembros de grupo Paco es alcanzado por un disparo mortal de José Luis trata de acabar con la vida de José atropellándolo con un Land Rover pero este le dispara aunque Luis logra disparar y matar a José antes de morir. Se trata de una película de espías en busca de un microfilm que al igual que las películas protagonizadas por el personaje del espía británico James Bond explora escenarios exóticos en este caso el de Beirut dirigida por Antonio Isasi y Sasmendi y producida por España Italia y Francia Estambul 65 del año 65 nos ofrece un reparto de lujo con intérpretes como Horst Putsch Silvia Cosina Mario Adort Klaus Kinski o Álvaro de Luna el filme rodado en inglés es una comedia de espías al estilo europeo la trama sigue a Kelly una agente del FBI que investiga la desaparición de un profesor especializado en energía nuclear el joven aventurero Tony atraído por la chica y por la recompensa de un millón de dólares la ayuda en la pesquisa se ha escrito que el cine de espías moderno surge de la guerra fría y el turismo de masas de ahí la insistencia de este tipo de películas en tramas relacionadas con la energía nuclear y los viajes por lugares exóticos otra película de Antonio Isasi y Sasmendi Las Vegas 500 millones hace uso de los paisajes exóticos de California Nevada y España se trata de un filme sobre el plan y ejecución de un robo a un camión blindado que contiene una fortuna en el reparto destacan Gary Lockwood Elke Sommer y Lee J. Cobb en el siguiente módulo continuaremos con el análisis cronológico de las películas más relevantes del cine negro español muchas gracias gracias